Molicemos por la salud del alma y del cuerpo. Señor Jesús, aquí estoy, esta noche también, en tu presencia. Creo en ti y te amo sobre todas las cosas. Creo que escuchas y oes la voz de mi aclamación, que me aceptas justamente tal como soy. Creo que me quieres ayudar, porque tú has venido a este mundo para sanar los corazones rotos y angustiosos. Por eso quiero poner ahora delante de ti todo lo que me agobia, todas mis heridas, mis dolores. Dirige tu mirada misericordiosa sobre mí, Señor. Consuélame, sáname, alientame. al comienzo de este tiempo de Pascua. Quiero empezar algo mejor y algo más santo en mi vida. Quiero vivir este tiempo en tu presencia. Quiero caminar en la luz de tu resurrección. Hay muchas cosas que me distraen en ese camino. Por esta noche yo quiero decidirme por ti firmemente. Dejar todo lo que pertenece al pasado allí, todo lo negativo, cada pecado. y a partir de este momento deseo pertenecerte a ti completamente. Quiero aceptar tu plan en mi vida. Quiero abandonarme a que tú me guíes. Señor, y caminaré en tu verdad. Gracias, Señor. Quiero ir a ti. Nada de lo que pertenece al pasado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Señor, te pido ahora que me liberes, líbrame de todo aquello que no me permite levantar mi mirada hacia ti. Y pido que me liberes de todas mis ataduras, de mis pecados, adicciones, de todo lo que me esclaviza. Y yo no tengo fuerza a resistirlo. Señor, ayúdame a dejar atrás todo lo que es necesario en mi vida y necesario en mi vida. Tú en mi corazón, habita en mi corazón. Sé tú el único rey de mi vida. De la manera especial, Señor, te pido que me liberes de las adicciones a droga, alcohol, la sexualidad desordenada. Permítas, Señor, que unos placeres momentales y pasajeros sean el sentido de nuestra vida. Tú eres mi salvador y mi redentor. Ayúdame. Que tu presencia sea la satisfacción más grande en mi vida. Que tu presencia sea la fuente de la felicidad y de la alegría en mi vida. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Alléluya, 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 Alléluya. Señor, Señor, tú fuiste torturado y tú has muerto, pero el tercer día has resucitado. Con tu pasión, tocaste cada nuestro dolor. Tus heridas, tocaste todas nuestras heridas. Con tu muerte, has tomado todos nuestros pecados. Por eso te pido, lávame en tu preciosísima sangre y libérame de mis pecados. Escóndeme en tus heridas y libérame de todos los heridos de mi vida. Sé mi fuerza y mi vida. Sé mi fuerza y mi vida. Toma todo esto de mí, para que pueda pertenecerte completamente. Señor, te ruego también por mis debilidades, que muchas veces son la causa de varios pecados. Haz que experimente la salvación y liberación. Si, completamente, para que la voluntad del Padre se cumpla en mi vida. Tremá tu espíritu sobre mí y sobre todos aquellos por cuales te pedimos esta noche. Llévame, condúceme por el camino de la providencia. Llévame, condúceme por el camino de la providencia. Por eso quiero ser un instrumento de tu amor en este mundo. Ayúdame para que pueda amar a cada persona. Ayúdame vencer con el amor todas las condenas y juicios de mi vida. que con mis cotilleos no me destruya en primer lugar a mí mismo y tampoco a los demás. Señor, me abandono. Entraigo en tus manos. Completamente. Quiero ser tuyo. Quiero pertenecer a ti y ser discípulo tuyo, apóstol tuyo, en este mundo. Quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Cristo le hizo. Cristo le hizo. Cristo le hizo. Quiero ser tuyo. Que a todos vosotros aquí presentes, los que nos seguís por medio de internet, todos vosotros que habéis ahorrado por vuestras familias y todos los necesitados, que bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.